¿Cuál es la naturaleza de tu poder? Es puro trabajo duro y cero vida social. Le hubieras agradado a Grayson. Comiencen. Comiencen. Mis cálculos dijeron que sería más difícil. Quita tus manos de mis grebnacks. Siente el calor. Aquí viene la reacción igual y opuesta. ¡Gracias! ¡Dolatelo gana! ¿De dónde saliste? Pizza. ¿De dónde saliste?